Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cuáles son las novedades? Contanos, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Bueno, un poquito ya venías enlazando el tema del dólar con el tema de Netflix, así que tenemos una buena y una mala noticia. Por el lado de la buena noticia es que habríamos alcanzado ya un valor equitativo en lo que es el precio del dólar, un valor razonable entre el precio del dólar y la cantidad de pesos que hay en la economía. Nosotros de vez en cuando traemos este gráfico que lo mostramos por acá, que es el análisis que vamos viendo entre el precio del dólar, que es la línea azul, y la cantidad de pesos en la economía. Bueno, tuvimos varios meses donde el precio del dólar estuvo muy bajo con respecto a la cantidad de pesos que había circulante, sobre todo en los meses de marzo y mayo, donde, bueno, se podía apreciar una buena diferencia. Después, encarregado con todo el problema de la salida del ministro de Economía, todo, hizo que volvamos a encontrar un valor equitativo, se podría decir. Obviamente, después de acá, puede subir o bajar eso en sí en base a distintas noticias que podamos ir viendo, distintas cosas que vayan pasando en nuestro país. Pero al día de hoy, un valor del dólar en 300 pesos ya estaríamos en un precio equiparable. Ya no estaríamos comprando dólares baratos, como sí mencionábamos, en lo que es el mes de marzo. Y, siguiendo esa línea de lo que es el circundante de pesos en la economía, esto de acá parece ser un gráfico muy complicado, pero en sí es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nos va denotando un poco cómo son las deudas en pesos que viene trayendo la Argentina. Las deudas en pesos siempre fue un problema a lo largo de la historia, porque, bueno, ¿qué pasaba? Siempre se recurría en determinado punto o a la emisión monetaria o a un refinanciamiento a tasas muy altas que terminaba en sí en una emisión monetaria muy grande y eso llevaba a todas las crisis económicas que hemos tenido en nuestros países. Toda la hiperinflación, todas las mega devaluaciones que hemos tenido, siempre han sido por el mismo tema. Y acá podemos ver que en el mes de septiembre vence la cantidad de pesos de un millón de millones. O sea, a este millón de pesos hay que sumarle otro millón más. O sea, estamos hablando de una cantidad astronómica muy grande de pesos que vence en septiembre. Entonces, esto es en parte también lo que preocupa al mercado. Entonces, si bien, como decimos, al día de hoy estamos teniendo un valor del dólar, un valor normal, un valor del dólar equiparable, razonable, hay que tener en cuenta bien qué va a pasar de acá a septiembre, cómo van a ser las renovaciones de deuda. Y esto trae, obviamente, los problemas que mencionábamos. El tema de la inflación, que ya se estima que una inflación de julio con un piso del 7% o valores cercanos al 7%. Entonces, bueno, de esta manera son todas cosas que se van acumulando y que, sumado a las metas con el Fondo Monetario Internacional y todas cuestiones económicas que se están complicando en sí en estos días, tenemos que tener muy en claro que estamos en una situación delicada y que, bueno, vamos a ir trascendiendo durante un par de meses hacia un cuadro de falta de liquidez dentro de lo que es Argentina, que lo que va a llevar, consecuentemente, es que las empresas ya empiecen a ver, ya sea ahí en Cañada de Gómez, en Amstron, en toda la región, van a empezar a ver cómo ya se empiezan a utilizar más mecanismos de financiamiento, ya lo que es descuento de cheques y todas cuestiones operativas de financiamiento que le permitan seguir con, bueno, con la estructura operativa. Ya no vamos a estar como en estos últimos dos años, donde, bueno, teníamos valores récord de serial, donde ya la situación de liquidez era mucho mejor y que, bueno, permitía llevar a la economía un poquitito más los niveles de producción a niveles que, bueno, no habíamos tenido en décadas. Así que, bueno, este es un poco el panorama que tenemos hoy. Un dólar, repito, a precio normal, a un precio estándar y que, de cara al futuro, podríamos llegar a tener algún tipo de incremento a partir de lo que sucede en septiembre. Si hay una buena renovación de deuda, vamos a tener un dólar un poco más estable, pero si algún tipo de noticia que podamos ver en el ámbito político o en el ámbito económico con algún problema en la renovación de la deuda, vamos a tener un dólar más cercano a los 350 pesos. Así que, bueno, este es un poquito el cierre que tenemos de las noticias económicas al día de hoy. Bien, perfecto, Alejandro, como siempre. Muy clara toda tu explicación. También tengo entendido que nos vas a hablar de la economía en China y cómo afecta a la Argentina. Exactamente, sí. Lo que es China, están teniendo una crisis, al igual que todo el resto del mundo, se están sufriendo la crisis derivada a lo que fue la alta inflación internacional, que alcanzó valores cercanos al 10%, nada que ver con el 70% de acá de Argentina, pero bueno, una inflación del 10% en un mundo acostumbrado a una inflación del 1-2% anual, es muy alto, es por 5% al normal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La economía de China ya se está empezando a tener problemas, está empezando a crecer cada vez menos, se está desacelerando, y eso lleva a que importe cada vez menos. Y uno de nuestros principales compradores, como Argentina, como país, es China, justamente. Entonces, al caer las importaciones, al caer la demanda china sobre los productos argentinos, vemos cómo en las pizarras locales, lo que es el valor de la soja, el valor del ganado, empiezan a caer en el terreno, y bueno, es un poco lo que nos pone en contexto de los problemas de liquidez que mencionaba recién, que vamos a tener en los próximos meses en nuestro país. Así que, bueno, muy atento a la cuestión de China, y como recomendación a la gente, sobre todo a las empresas del sector productivo, que empiecen a tener en cuenta los factores de financiamiento, como son los cheques de pago diferido, o algún otro instrumento, porque acá en los próximos meses ya vamos a empezar a verlo cada vez más seguido, como era en prepandemia, todo el descuento de cheques, que era vital para el funcionamiento normal de todo el círculo productivo. Bien, perfecto, Alejandro. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por tu explicación. Por último, recordarles a la gente, si se quiere contactar con vos, para desarrollar un poco más alguno de estos temas, ¿cómo lo puede hacer? Exactamente, sí, nos pueden encontrar como Parir Inversiones en Google, en Instagram o en Facebook, y de ahí, bueno, están todos nuestros contactos, teléfonos, e-mails, para que nos puedan contactar y, bueno, despejar cualquier duda en lo que es inversiones o también algún tipo de financiamiento para empresas. Perfecto, Alejandro, que tengas un buen día y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias, hasta luego. ¡Gracias!